...la información. Muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante, Bayron. Muy buenas tardes, compañeros. Y es que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, se encuentra reunido con su gabinete de gobierno, ya que se le está rindiendo un informe de las evaluaciones que se realizaron en los diferentes municipios y departamentos afectados por el terremoto del pasado 7 de noviembre. Se espera que más adelante se pueda rendir una conferencia de prensa donde se estarán dando los detalles acerca de cuánto será el costo y el tiempo que se llevará a reconstruir las viviendas, así como también atender a las familias que han sido afectadas por este fenómeno natural. Este ha sido mi reporte. Regresamos con ustedes a Estudios. Perfecto. Gracias, Bayron. Feliz tarde.